Para no parar la fiesta, sí tenemos un baile social, o sea, una fiesta bailable en realidad porque normalmente va la familia, comparte, porque se sabe que de eso ahí se recauda netamente para la Casa de Caridad, para nuestros viejitos, que es el objetivo principal de dicha fiesta. Y el baile empezaría a la una de la mañana, hasta las seis de la mañana, donde vamos a tener la participación de las chicas anteriormente nombradas que terminan el escenario y después hacen una participación en el baile. Y el grupo Super Hobby, que es el que va a completar el baile, que llegaría a las tres de la mañana, a dos y algo por ahí, y terminaría la fiesta con nosotros hasta las seis de la mañana. Y paso a contarles que tenemos el día sábado, tenemos que, lo implementamos del año pasado, que hacemos unas actividades, vamos a decir, hípicas, ya sea raíz en circuito, esas actividades hípicas. Y además, lo rellenamos, lo complementamos con pruebas de rienda, todo el día sábado a la tarde. Y estamos invitando para ese día, a todos los que siempre se arriman ahí, de una manera u otra colaboran y ayudan, que el día sábado tendríamos eso, sería actividades en circuito y actividades de prueba de rienda. Y después pasaríamos a lo que sería el domingo, la parte de campo en sí, que arrancaría, después que termine la misa gaucha, la misa gaucha fijada para las nueve, tipo diez de la mañana, el desfile gaucho por las calles del pueblo, con llegada al ruedo de Antonio Manara. Y ahí ya arrancaría el tema de ruedo en sí, que este año más o menos sigue, vamos a decir, como el año pasado, que las modalidades van a ser, las tropichas van a ser a premio, con el tropichero debe, vamos a decir, modalidad pelo y basto. Y el tropichero debe llevar cuatro caballos para el pelo y cuatro para el basto. Los jinetes los pone él, o sea, pone tres jinetes y deja un caballo libre para los jinetes que lleguen el día de afuera o que venden más lejos. Y está, deben de poner los aparneadores el tropichero, y bueno, medio por ahí, como siempre. Y está, después finaliza la entrega de premio, todo en el mismo ruedo, que ahí finaliza la fiesta con él, que probablemente ya no está 100% confirmado, pero va a estar sin barbada para la entrega de premio. Y está, y ya invitarlo a todo, tropichero, jinete, demás que siempre colaboran y se acercan a dar una mano.